¿Se quemó o qué? Se quemó una fapa al morro Se mamó Andale Se quemó una maruchada Se quemó una maruchada Se le ha hecho una carrera a mi jefe No hombre carajo Es que anda Es que anda malo pues Anda malo y puso la sopa y se quedó dormido Y yo ando inmormado lo que teníamos que vuela algo Estoy metiendo madera loco porque no traigo No hay gente arriba Aquí le dispararon al morro Es el bajo, el bajo No hay gente Se quemó Yo traigo que no Yo traigo que no Tengo 50 snipers No hay gente arriba ¿Copas? Estoy sacando madera no se siquiera No hay gente 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 Mira que cerró aquí No hay gente Está bien rápido Esta es la sensibilidad Aquí estaba hace rato el pex ¿No? Uy Se están peleando Tiene que venir para acá que se cierre El otro morro anda ahí abajo Ya lo van a matar Aquí el morro Estamos en el puro centro No me voy a rendir Ah ya Yo le he bajado a varios Ahí está, meteme uno Ahí está, otro Viene gente acá Y se lo va a quebrar el morro Estamos bien aquí arriba Ahí está, le bajé 25 Ah morro, el poquitivo está allá Van a quedar tres Ah, traigo un lado Me pego un lado Vamos a levantarme Ahí está el morro El nombre del morro no me deja ver Ah, ya lo vi Acepto un balo Ahí está Ahí estamos un balo Está uno arriba campeando No quiero caer sin bala No quiero caer sin bala Tiene que ir por abajo Ahí está Ahí está, me tomé uno 60 Acá ese, queda ese nomás Ahí está ese Debaja otros Creo, no miro contra No quiero caer sin bala No quiero caer sin歩 No quiero caer sin bala Sí